Tenemos que hacer la intro, tío. Tienes que estar ahí todos trambólicos de la nada No, Afrito, por favor Es que a ver, no sé ni para qué hacemos esto, o sea, es obvio que va a haber alguien aquí en esta silla Porque hay dos sillas por algo, no por nada ¿Qué pasa? Vamos a recibir aquí al señor Afrito, va Va, siéntate, ¿no? Y el título, la gente lee el título antes de ver un video Claro, haciendo X con Afrito Y hacemos aquí como que va a entrar alguien súper importante Y ya saben que eres tú ¿Por qué? ¿Porque eres negro? Porque eres negro Pero mira, apaga la luz y se me verá a mí la cara, pero a ti no El poder, es que yo tengo un don que tú no tienes Y cierran los ojos y haces así Si no sonrío, no me veo Claro Yo voy a estar así, en plan Pues estaba la cámara manchada Alguien puso la huella Loco, ¿cómo te pusiste así? Bueno, marnicas, hoy vamos a hacer un video de dialectos, de idiomas Así como algo muy chungo, chunguinele Yo le diré a Afrito, palabras en catalán Yo no sé ni lo que significa dialecto Dialecto, tío, un dialecto es como un día de leche Que somos, tú solo tomas lácteos ese día No Dialecto, día de leche Ah, entiendo Es día de leche Pero hoy es dialecto Hoy es un dialecto Hoy vamos a beber mucha leche, XT Dos, tres Ah, ¿te empezamos? He ganado, empiezo Vale Uno 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 O sea, piedra, papel, tijera Y eso que significa, que empiezas tú o que empiezo yo? Que yo gané y yo es como, ay, yo empiezo Pues, seguro tú lo sabes Preñá Pues embarazado En plan, embarazado Encima lo digo masculino, como si uno me lo supiese embarazado Tan preñá de lo que sea Tan preñá de Coca-Cola De Coca-Cola Coca-Cola ¿Qué significa? Papé Papé Escrito papel Papé Papé Papel Vale Porque en inglés de hecho es paper, se escribe igual Pero que te vale es papé 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 Sí Papé Y mirá la cámara como que Me tiene que dar su una Papé Papé Este es fácil Es que tú no escuchas el guapol, ¿verdad? No Saraman biche Está fácil, dice Saraman biche ¿Es una sola palabra? Saraman biche Saraman biche Ok Te voy a dar un lado porque no es una palabra común Es como Es una palabra común 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 dialecto bien fuerte Saraman biche Saraman biche no era? Saraman biche Es que me has dicho Saraman No me cambien la palabra Saraman biche Sí Ah What's up, mam biches En plan, ¿qué pasa, mam biches? ¿No? Saraman biche es como para Es un término de Pero no me lo expliques Dame una pista Una pista es No es una cosa Es una acción Es como Tú le dices a una persona Tú le has llamado a una persona De esa manera ¿Qué pasa, Saraman biche? Si no me puedes dar pistas No... Es que no sé tampoco No, 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 no No, no Vamos, vamos, vamos Saraman biche La canción de tú no metes cabra Saraman biche Pues Saraman biche tú le dices ¿Verdad? No sé ni qué carajo significa No sé No sé No sé ni por qué lo dije O sea Está, está perdiendo ya No, no, no Me debería dar dos puntos a mí Por esta mierda que haga antes Esta no es fácil O sea La palabra en sí Es muy simple Y es una cosa que se ve cada día Gos Gos Es un gos Ok Es un gos Sí, un gos La pista es que es un animal Es que no sé si parece nada No se parece nada No tiene nada que ver con Pero como se ve cada día Es un perro Sí Es un perrito Gos es perrito Gos y por qué Gos no tengo ni idea Porque Cataluña manda Gos Gos, vine aquí, Gos Viene aquí En plan, vine aquí es ven aquí Lambón Eso es típico allá Lambón es un jamón de comer No Lambón Y es el término también como te dije Es como Saraman biche Se le dice a una persona Lambón Oye, tú eres bien lambón, loco Pero quiero decir Si te dice que eres un lambón Es que es algo bueno Bueno No es que sea malo Es como cabrón Eres un cabrón No Lambón Lambón Es en plan Que es de espabilidad Una persona lambona Lo hay en los trabajos Lo hay en la escuela Porque es espabilado Es así Tiene algo Es listillo Así como No seas lambón, loco No seas lambón No seas Claro, que lambón eres con el jefe Vago Ah, no, maleducado Ya sí Si vuelvo a decir lo que acabo de decir Yo creo que a la vida no es una pedra A ver, lo voy a decir No Tú eres lambón en el sentido de que Estás atrás de él Pelota Pelota No, lambiendo en el ojo Pelota Eso es pelota Pelota es que en plan que Ay, qué guapo estás, lo voy Ay, qué bien te queda eso Ay, qué no sé qué Y es, exacto Que lambón eres Que le lame es el culo Le lame es el culo Básicamente Viene el avión en plan Sigue estando como manchada, tío, la cámara No, está bien Está bien, ahora la quedaste Es una palabra interesante No sé, no sé por qué se me ha ocurrido A lo mejor es porque está en esta habitación Puede ser Andol 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 Sí, se pronuncia Andol Sí Y se escribe Y se pronuncia Se escribe Endol Es un material de plástico Y sirve para algo muy importante Muy muy importante en nuestro día a día Yo pienso Por cómo se escribe Es que era por la doble R Pienso que De cell phone ¿De? Cell phone como teléfono Tiene que ver Tiene que ver A ver, en parte tiene que ver Este es donde el cell phone coge algo Endol, loco Sí Le gusta que le enchufen Que le enchufen El día a día Que le enchufen Cargador, loco Un enchufe Es un enchufe Es que en Puerto Rico Las palabras no cambian Para ti Para el español No cambian Lo que cambian son los términos Como te estoy diciendo Como le dicen a las personas Que no cambian Que no cambian Que Picua Sancocho Traqueteo A Zumbador Esta me gusta Ya, ya, ya Me debes pensar en cosas básicas Chancleta Son muy fáciles Se dice igual en catalán Se dice idéntico en catalán En serio, chancleta Tapatilla desde la playa, ¿verdad? Sí, sí Se dice igual en catalán Es que es chancla Chancla, chancleta Si puedo dar vista Va Ampolla Ayer la dijimos Con Squall Ayer la mencionamos Una ampolla Cuando te tienes hambre Ampolla Ampolla Pues es que para mí ampolla Ampolla es lo que te sale de la piel Exacto Para mí eso es ampolla Suele ser de plástico Y a veces de vidrio Botella Muy bien Sí, sí, sí Ampolla Ampolla Tecato Tecato Es también un adjetivo así En plan Eres un tecato Eres un tecato Lo hemos visto hoy Un tecato lo hemos visto hoy Un vagabundo Sí Uh, está Está, va a estar Pero más que vagabundo Porque nosotros decimos A los vagabundos Deambulantes Tecato ya es la persona Que está en la luz O en un lugar Pidiendo dinero Limón En plan Dame limón Pero están mayormente En las luces Donde están los stops En eso Por ahí Sin ya está Veradril Percosé Este Contra la droga Me toca Me toca Taula 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 Es fácil Es muy fácil Taula Taula Sí, como Paula En inglés Te va a sacar Te lo va a sacar En inglés Inodoro No Taula, tío Taula Piensa en inglés Yo qué sé Taula En Ikea Las encuentras En Ikea Y en los baños Y en los baños No, en los baños No las encuentras Difícil encontrar una En el baño Si la encuentras Es para revistas Ah, es mesa Es mesa Es mesa Taula Table Tabla Tabla Es una tabla Tío, una tabla Tabla Una tabla de madera Tabla es una mesa Sí Jipeta Jipeta Esta es más dominicana Pero la usa en Puerto Rico también Pero cómo es tipo más Es también lo mismo Esta es un objeto Un objeto Una jipeta Móntate En mi jipeta En una moto No Una bicicleta No Te vas a montar en un coche No te vas a montar en un En una moto Es un coche Jipeta Es una jipeta No es un coche Es una jipeta Es un coche hecho mierda No Un coche muy caro Puede ser caro Y puede estar hecho mierda Puede estar las dos formas Una jipeta Pero es una jipeta ¿Cuántas ruedas tienes? Cuatro ¿Monociclo? No Cuatro ruedas Un monociclo O sea, una guagua es como un carro grande Una jipeta Una jipeta es una Una jipeta Una rover Una BMW de las grandes Un coche tocho Un coche fuerte Tote con potencial Eso es una jipeta Móntate en mi jipeta La última Yo creo que es fácil Es bastante fácil Pero lo voy a pronunciar Tan exagerado Que no vas a ver qué es Rayotja Me gusta la Rayotja No, Al Rayotja Es masculino Oh, me gusta Al Rayotja El, el Si, el es Al Se pronuncia Al Rayotja Un Rayotja, tío Te marca algo muy importante Ok Eres un Rayotja No, eres no Es un objeto Es un objeto Ah, es una cosa Es una cosa Puede ser muy grande Muy pequeño Lo puedes llevar siempre encima Lo puedes dejar en casa Y puede ser muy grande ¿En qué he hecho? ¿Qué estás pensando, fillito? ¿Qué estás pensando? Se rompió una silla Se mamó Se mamó Se mamó No, que se dobló todo Mira esto Que se dobló, loco Dijiste que Los dos llevamos, sí Cuando llevamos Puede ser uno más grande que el otro Puede ser grande El tío es más grande El tío es más grande Puede ser grande Puede ser pequeño No es porque sea el negro Pero el tío es más grande ¿Pero es eso? Es eso ¿En serio? ¿Eso es pene? No, 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 no El tío es más grande El reloj Vale ¿En serio? Sí ¿En serio era eso? Sí Pues yo estaba pensando Es que me dijiste grande Puede ser pequeño Puede ser enorme Un reloj enorme Puede ser, no sé Bueno, zumbaos Espero que os haya gustado este vídeo Y espero que os paséis Zumbaos y mal niggas No, para Para Estoy así porque la otra está coja ¿Entendéis? Estoy en la top buena Son modelos que ya no lo vais a encontrar nunca más Y por eso vale más que esta silla Si lo encontráis en algún supermercado y decís Anda, pero si es la silla gamer Decís No, esa no es No va a ser esa No la vais a encontrar donde vosotros pensáis Jamás No, zumbaos Estamos aquí porque hace frío Vale Si no conocéis su canal Lo tenéis por abajito Hombre, obviamente Y espero que Que espero Que no sea Espero no ahogarme Que no sea 5D El del vídeo Hasta adiós ¿Por qué te enfocas, tío? Mira Tu cámara reacinta ¿Está?